¿Qué tal amigos? ¿Cómo nos va? Soy Juan de Ávila, ahora hago infomerciales, llame ya. Voy a vender mi cámara GoPro Hero 4 con todos sus accesorios, que son bastantes y que todos son originales, porque los que me siguen en Instagram o me tienen en WhatsApp se dieron cuenta que el fin de semana me autorregalé del Día del Amor y la Amistad la GoPro Hero 8. Acompáñenme a ver este video. Esta cámara tiene mucha historia, con ella empecé a grabar videos que nunca subí a YouTube, de hecho los videos del noticiero los empecé a grabar con esta cámara en febrero de 2015, pero no los subí hasta 2017. Con esta cámara grabé todo el CES 2019 y bueno, es la que ustedes se van a llevar. Tiene este cubre lente de silicón, tiene dos o tres accesorios de estos que son quick release, que son universales. Esto se lo quita y lo puedes poner en esta carcasa que es sumergible, hasta 50 o 100 metros puede sumergir esta carcasa. Yo la verdad es que como no soy buzo, nunca la he usado, ahí está. Esta sí es la que más usé porque esta se monta muy fácilmente en cualquier tripié, que por cierto también les voy a incluir este tripié que ya trae quick release. Esto lo puedes quitar de una manera muy sencilla o puedes quitar la base que está aquí y esta base atornillarla en algún lado porque es de aluminio, es un accesorio adicional, tiene rosca para que lo puedas fijar con unos tornillos, lo pongas en cualquier lado y ahí está tu cámara o bien la puedes poner aquí en el tripié. Es muy, muy versátil y todos estos accesorios que les voy a incluir, es más, los puros accesorios valen el precio de la cámara. Lo voy a vender en $4,500 pesos si alguien la quiere, ahí les voy a dejar el link en la descripción. Yo no la necesito porque pues ya tengo la GoPro 5 y la GoPro 8, entonces ya son demasiadas cámaras. Esto lo quitas de aquí muy fácil, esto lo vas acá. Esta cámara graba a 60 cuadros por segundo con una resolución Full HD 1080. Si quieres que grabe en 4K también lo hace, pero a 15 cuadros por segundo, aquí están todas las resoluciones. Ahí está, resolución 1080, 1440, 2.7K o 4K. Obviamente entre más alta es la resolución, menos cuadros por segundo. Yo todos los videos que grabo son 1080 a 60 cuadros. Pero como les digo, esta tiene la capacidad de hacerlo hasta 4K, 15 cuadros por segundo. Graba timelapse, graba otra cosa que se llama loop que nunca he usado, no sé que haga eso. Aquí está su puerto para los micrófonos, es un puerto micro USB, USB mini, perdón. Esta es una salida de HDMI. Aquí va la tarjeta micro SD que yo les incluiría una totalmente nueva de 32 GB. Trae una batería instalada obviamente y aparte les voy a dar estas dos baterías que se cargan en esta estación dual. Aquí pones las dos baterías, puedes cargar las dos al mismo tiempo con este cable que es nuevo. Ahí está, aquí dice nuevo y original, además dice ahí GoPro. Esta es, como les digo, la base que trae para sumergirlo. Aquí adentro está este taponcito que va aquí. Si quitas el cuadro este queda por dentro y así ya no le entra nada de tierra ni nada. Yo lo tengo descubierto porque por lo regular utilizo un micrófono externo. Aquí es para que actives el Wi-Fi y puedas controlar la cámara desde tu celular. Es decir, lo puedes usar como el monitor que está aquí, todo lo que te da esta pantalla. Lo puedes ver también en tu celular. Si la pones de cabeza, la cámara automáticamente gira sus menús. Esta, la verdad es que es una muy muy buena cámara, pero pues no la necesito porque ya tengo otra. Que es la GoPro 2018, que es con la que estoy grabando este video. Y tengo la GoPro 8. Entonces, esta la verdad es que ya no la voy a utilizar. Y si alguien de ustedes tiene ganas de hacer videos, pues este es el mejor equipo que puedes tener. Porque una vez que lo tienes adentro de esta carcasa, se te puede caer, lo puedes mojar, le puedes hacer lo que quieras y no le va a pasar nada. Esta carcasa viene con este otro protector que tampoco nunca usé. Es más, está cerrado. Y este va, este cubre, así. Para que no se te vaya a rayar esta parte de aquí, que está nueva porque nunca la he usado. Todavía trae el seguro original aquí de GoPro. Entonces, se llevarían una cámara, un cargador dual, dos baterías, un cable nuevo, un tripié, un accesorio quick release, los cubre lentes para la carcasa y para la cámara. Todo por $4,500 pesos. Es una verdadera ganga. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Hasta luego.